Tras una encendida licitación vía telefónica entre dos compradores, la casa de subasta Sotheby's remató la obra Encantador de pájaros del artista mexicano Rufino Tamayo en 4.3 millones de dólares. Según Alex Sten, director del Departamento de Arte Latinoamericano de Sotheby's, la obra pintada en 1945 surgió durante una de las épocas más importantes del artista y representa un sentido de optimismo tras los años de la guerra. Además de esta obra, la casa de subastas informó en un comunicado la venta de la pintura a retrato de la actriz Matilde Palau de Diego Rivera por 2.4 millones de dólares. Las ventas de estas dos obras fueron parte de la subasta de arte latinoamericano moderno llevada a cabo por Sotheby's que logró recabar un total de 18.7 millones de dólares. Notimex